Doña Maripaz, de regreso en tierra tlaxcalteca. Así que es. Oiga, ¿esta corrida le permitirá congraciarse con el público de Tlaxcala? Ya que la vez anterior como que le tocó un poquito las cosas difíciles, ¿no? Bueno, ya sabe que no todas las tardes salen buenas, ¿no? Pero bueno, mi intención como de todas las tardes, las pasadas pasadas están y las que venga pues con toda la ilusión del mundo de hacer todo lo mejor posible las cosas para que el público salga contento, ¿no? Bueno, ¿ese es el compromiso para los seguidores y el público en Tlaxcala? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿A qué se compromete? ¿Una o dos orejas? Bueno, de momento me comprometo a salir con toda la fe del mundo, a hacer las cosas lo mejor posible y si Dios quiere obtener un triunfo importante que ya sería bueno, ¿no? Y después de esta corrida en Tlaxcala, ¿para dónde nos vamos? Pues bueno, primero ahora voy el domingo que viene, voy a Monterrey a un festival, vengo a la corrida de Guamancla, luego tengo un compromiso importante en España y luego regresaría otra vez nuevamente, ¿no? Vamos a estar de un lado para otro. ¿Y estará en la feria de Tlaxcala? Pues de momento no tengo nada hablado. ¿Todavía no hay coqueteos? Todavía no. Bueno, le agradezco. Muchas gracias. Estamos a la orden, ¿eh? Gracias. Gracias.